Hola mis valientes, hoy vamos a hablar sobre la violencia estética. Si bien las personas gordas son la principal diana de la gordofobia, esta no solo afecta a las personas gordas. La discriminación gordófoba se extiende hacia toda la población, especialmente a todas las mujeres, sobre quienes el machismo deposita una brutal exigencia estética y obsesión por la belleza corporal. La gran presión social para mantenerse siempre jóvenes, canónicamente bellas y delgadas, fue denominada por la psicóloga Esther Pineda como violencia estética, la cual la define de la siguiente manera. Esta violencia es de orden psicológico, pero tendrá efecto en el aspecto físico de las mujeres, es decir, impacta su subjetividad pero también sus cuerpos, en una sociedad que establece la belleza como elemento constitutivo de la identidad y valoración femenina. La violencia estética se inicia con el proceso de definición, de manera arbitraria, de modelos y patrones de belleza promocionados por los medios de comunicación y difusión masiva, la industria de la moda, de la música y el mercado cosmético, de unos cuerpos perfectos, los cuales no son más que cuerpos ficticios y reales, concebidos como ideal, como debe ser, como patrón a seguir y donde las particularidades físicas de las mujeres son denominadas imperfecciones, a ser intervenidas y suprimidas o, en el menor de los casos, corregidas. En el mundo de las modelos, salirse ligeramente de lo que dictan los cánones de belleza también da pie a conflictos. Que se lo pregunten, por ejemplo, a Iskra Laurens, conocida especialmente por sus respuestas ante las acusaciones sobre su peso. La modelo de talla Iskra Laurens responde a los trolls que la avergüenzan de su cuerpo llamando la vaca gorda posando en ropa interior cubierta de crics. El hecho de que incluso estas mujeres tengan que afrontar estos tratos sirve para hacerse una idea sobre lo que tienen que soportar mujeres anónimas y tanto o más alejadas del canon de belleza. Uno de los elementos en los que más se incide es el peso. En este sentido, el canon estético es gordófugo. La delgadez constituye una condición ineludible de lo que la sociedad machista define como belleza femenina. Sin embargo, Naomi Wolf en El mito de la belleza señala que la obsesión social por la delgadez de las mujeres poco tiene que ver con la belleza y mucho con la obediencia, la debilidad corporal y la fragilidad mental que el patriarcado espera de ellas. Lo define de la siguiente manera. Una cultura obsesionada con la delgadez femenina no está obsesionada con la belleza de las mujeres, está obsesionada con la obediencia de estas. La dieta es el sedante político más potente en la historia de las mujeres. Una población tranquilamente loca es una población dócil. Según la autora, la obsesión por la delgadez femenina implica dietas restrictivas, cuerpos mal alimentados y débiles, inestabilidad emocional y una dedicación de tiempo completo a la estética y no a la lucha por su libertad y sus derechos. Los cuerpos de las mujeres se han convertido en las cárceles que antes eran sus hogares. Por otro lado, es de tener en cuenta que una sociedad obsesionada con ser delgada es una sociedad obsesionada con no ser gorda, lo cual significa que la otra cara de la moneda de la delgadez normativa es la gordofobia, tanto externa, rechazo hacia la gente gorda, como interna, miedo a engordar. No es posible abordar una sin la otra. Ahora vamos a hablar sobre la cultura de la dieta. Es costumbre oír frases como El lunes empiezo dieta. No comas eso que ya verás como te pones. Fulanita bajó de peso con la dieta X. Mengarita estaría mejor con un par de kilos menos. Pepita es muy linda de cara, lástima lo gorda que está. Dice que ya se apuntó al gimnasio. Bueno, me como este pastel y luego hago una hora de aeróbic para quemarlo. También es costumbre pensar mucho en cómo lucen nuestros cuerpos. Es como adaptarlos a la norma estética, adelgazarlos o ponerlos en forma. Y sentir una enorme culpabilidad cuando no se cumple con la imposición de la dieta y el fitness, el día que en el menú hay un dulce o unas patatas fritas. Comentar el cuerpo ajeno y el propio. Hablar constantemente de modos de adelgazamiento. Comer con culpa y tener una mala relación con la comida forman parte de la gordofobia externa e interna que nos habita y de la conocida cultura de la dieta. La cual fue definida por Virgi Tobar en su obra Tienes derecho a permanecer gorda de la siguiente manera. El resultado entre la multimillonaria industria de las dietas, lo que incluye las aplicaciones de fitness, las pastillas sin receta, los medicamentos que suprimen el apetito y se venden solo con prescripción médica, la cirugía bariátrica, los gimnasios y los fabricantes de ropa para gimnasios y la atmósfera social y cultural que normaliza el control del peso y la intolerancia gordófoba. La cultura de la dieta difunde miedo y odio hacia la gordura. Roba la autoestima, el amor propio y el placer de comer, mientras se beneficia económicamente de ello. Por encima de todo, infunde tanto desprecio sobre los cuerpos que en el camino de cumplir con las metas impuestas por la sociedad gordófoba, termina siendo el odio y no el amor ni el autocuidado quien nos guía en la toma de decisiones sobre el cuerpo propio. Un dato importante a tener en cuenta según informes de la Cruz Roja en Insalum, de especialistas en salud mental, es que el 80% de los casos de trastornos de conducta alimentaria comienzan con una dieta. Y esto es todo por hoy. ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Nos vemos en el próximo vídeo! ¡Gracias! ¡Gracias!